Música Adultos mayores de poblados del interior disfrutaron de un tour por la ciudad de Arica. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. Música 78 adultos mayores de la comuna de Camarones y de la provincia de Parinacota llegaron temprano esta mañana hasta el frontis del edificio del gobierno regional con el objeto de iniciar un tour por Arica, actividad enmarcada en el programa de turismo social del Servicio Nacional del Adulto Mayor. El recorrido abarca lugares como el Museo de San Miguel de Azapa, el Borde Costero y el Sector del Humedal, además de un almuerzo de camaradería, juegos lúdicos, finalizando la jornada con una once. El programa de turismo social que desarrolla y financia el Senama consiste en la realización de viajes por un día a lugares de interés histórico, cultural y turístico para mayores de edad en situación de vulnerabilidad social y con diferentes grados de dependencia. Sí, turismo social, este es el tercer viaje que están realizando nuestros adultos mayores. exclusivamente hoy es para la comuna de Camarones, General Lagos y algunos de vínculo. Estamos con 78 adultos mayores que hoy día van a disfrutar de un city tour por el programa de turismo social del Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Y qué pasa con Putre? ¿Cuándo la comuna de Putre va a participar de este día? Putre va a tener un día muy especial, un día muy especial. Vamos a programarlo de acuerdo, obviamente por las distancias. Vamos a tener, yo creo que la próxima semana estaríamos con turismo social para la comuna de Putre. Con una plaza saludable levantada en el acceso de visitas del Hospital Dr. Juan Noé Crevani, el sector salud y las instituciones que forman parte de las actividades de estilos de vida sana adhirieron a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Módulos de la Seremia Salud, del Servicio de Salud Arica, Junaev, Espacios Amigables, Programa Elige Vivir Sano en Comunidad, Universidad de Tarapacá, Hospital Regional y los Centros de Salud Familiar Remigio Sapunar y Eugenio Petruccelli dieron vida a la Feria Informativa y de Degustaciones de Alimentación Saludable. Nosotros estamos proporcionando los quesores guías alimentarios, ya que esta once guía nos dice que debemos consumir pescado, que la población chilena no lo está haciendo, ¿no es cierto?, como mínimo dos veces a la semana. Ojalá no frito, al vapor, a la plancha, consumir frutas y verduras, consumir agua, nosotros los adultos dos litros como mínimo, además debemos consumir lácteos descremados, ojalá. Frutas y verduras también, ¿no es cierto? Frutas y verduras, claro, de distintos colores. Eso la gente no lo sabe, se come solamente plátano o solamente naranja, y no, debemos consumir plátano, naranja, manzana, frutilla, durano, que ahora viene la temporada. ¿Cuántas porciones más o menos al día de fruta y verdura? Ojalá tres diarias de fruta y dos porciones de verdura de distintos colores. Ya, surtida. La Municipalidad de Ica, a través de la Oficina Comunal de la Mujer, cada 15 días reúne a 25 agrupaciones de mujeres, quienes participan de la Feria de Mujeres Emprendedoras, ubicándose en el Paseo Peatonal 21 de Mayo, ofreciendo sus trabajos de manufactura propia y originalidad, transformándose en un importante aporte económico para sus hogares. Es súper bueno porque a nosotros nos ayuda mucho a extender y a presentar nuestro producto a la comunidad, para que la gente nos vaya conociendo, y además para que no habemos muchas emprendedoras que a veces no tenemos dónde mostrar nuestro producto. Y esta es una instancia y una manera de poder presentarlo, y nos da a darnos a conocer de cada una todo lo que hacemos. Porque este es un reencuentro, la gente pasa, y si no nos compra, le decimos dónde nos puede ubicar, o por último, le damos la tarjetita y le decimos cuándo vamos a estar acá. Por ejemplo, ahora vamos a estar el 6 de noviembre. Entonces, es una linda oportunidad porque nosotras hacemos cosas únicas. Todas hacen cosas únicas. Más de 2.000 alumnos de enseñanza media de nuestra ciudad pudieron conocer la oferta de carreras que tiene la Universidad de Tarapacá en el marco de una feria vocacional que se realizó hoy en el Parque Ibañez. Los detalles en la siguiente nota. En la Plaza Carlos Ibañez se llevó a cabo la feria vocacional de la Universidad de Tarapacá, instancia que permitió a más de 2.000 alumnos de cuarto medio de Arica poder conocer más de cerca la oferta estudiantil de la Casa de Estudio Local. Son en total 35 las carreras impartidas en las sedes de Arica, más otras 12 que se cursan en Iquique, todas alternativas que pudieron ser apreciadas en la oportunidad por los jóvenes estudiantes. Bueno, la verdad es que esta es una feria que tradicionalmente hace la Universidad. Llevamos 11 años ya haciendo esta feria. Regularmente la hacemos en las dependencias de la Universidad. Y este año decidimos sacarla, abrirla a la comunidad. Qué mejor espacio, digamos, para que la comunidad pudiera participar de esta actividad. La verdad es que hicimos un esfuerzo ahí, traer a todos los colegios de la ciudad, más de 2.300 alumnos participando de esta actividad. Con toda nuestra carrera, facultad y escuelas funcionando, participación de las autoridades, jefes de carrera. Bueno, y aprovechar la posibilidad de poder agradecer a los directores, los colegios, los orientadores, que gracias a ellos podemos sacar a los alumnos del colegio, que no es fácil, digamos, porque estamos casi a final de año. Los chiquillos de cuarto están en la última actividad. Entonces, la verdad es que tenemos una muy buena relación con ellos, que nos permite poder sacarlos y traerlos y darles la posibilidad de poder conocer algunas alternativas de lo que va a ser su carrera el próximo año. Así que esa es la evaluación positiva, por supuesto, dado que no faltó nadie, el último colegio que llegó, el Colegio Andino, que está en este momento en nuestras dependencias. Desde educación física hasta ingeniería, la idea es poder mostrar de manera práctica cada una de las carreras impartidas y explicadas por los mismos alumnos que la cursan. Veré in situ el trabajo que se realiza dentro del aula y las capacidades con las que sale cada uno de los estudiantes de la UDA. Claro, siempre es importante estas ferias vocacionales porque es una instancia donde el alumno, ¿cierto?, tiene las alternativas de ver las distintas carreras y lo que le ofrece cada una de ellas, con los mismos especialistas, profesores, académicos, incluso compañeros de sus colegios. Entonces, es una visión que tienen en situ, ¿cierto?, de lo que está ofreciendo cada una de las carreras. Es súper importante que el alumno asista a estas ferias porque es la última instancia, digamos, y falta tan poco para que ellos tomen una decisión y no hay mejor decisión que tome el alumno cuando está informado. Una oportunidad para que los estudiantes puedan tomar una decisión importantísima para el resto de sus vidas, no solamente si quieren ingresar a la UDA, sino que a cualquier universidad del país que impartan estos tipos de carreras, aclarando las dudas que cada joven presenta a solo semanas de cursar la BCU. Y con la visita a esta feria vocacional estamos cerrando la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos que tenga un buen descanso. Buenas noches. A mi DAP, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivision. 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 Notivision.